¿Sabías que en la Edad Media tiraban a los niños al río después de enseñarles la lección? Y pensarás, es que eran unos bárbaros. Pues sí, lo eran. Pero hay datos científicos que respaldan esto. Porque cuando tú estás aprendiendo algo, si tienes un chute de adrenalina justo después de que lo has aprendido, te ayuda a consolidarlo mejor en tu cerebro. Pero solemos pensar que es mejor tomar ese café o activarnos antes para estar activos de cuando vamos a hacer algo importante, cuando vamos a aprender. Pero resulta que cuando estamos aprendiendo algo, si justamente hacemos esa activación después, nos ayuda a integrar esos conocimientos. Un ejemplo muy dramático es cuando tenemos un accidente de coche. Al final, el chute de adrenalina no viene en el propio accidente, sino viene justo después. Y a que te acuerdas perfectamente de cómo fue ese accidente. Pues esto es justamente por este principio. ¿Y cómo podríamos hacerlo en nuestros entrenamientos deportivos? Pues a lo mejor podrías tener tu café preparado, ¿vale? Además del agua, otro de café para después de que hayas tenido esa adquisición de destrezas, pues las integres mejor o irte al baño y darte agua fría en la cara, ¿vale? Para que justamente suba esa activación autónoma, que sea alta. Otra cosa importante es que lo que estés aprendiendo sea importante para ti, ¿vale? Cuanto más importancia le des, pues más fácil va a ser que se te quede guardado la memoria. Pues espero que te hayan gustado estas dos cosas, ¿vale? Subir tu activación inmediatamente después y darle importancia a lo que estás aprendiendo.